La formación de una coalición internacional para acompañar a los buques que navegan por el Estrecho de Hormuz preocupa a Washington. Estados Unidos está consciente, según observadores, de la dificultad de persuadir a los aliados antes que a los adversarios para que apoyen esta tendencia, especialmente porque Irán fue decisivo en su respuesta a cualquier provocación estadounidense que afecte a sus barcos y su seguridad. Estamos frente a la desintegración de esta coalición. Estamos frente a la desintegración de este mundo. Un nuevo mundo multipolar y de nuevas alianzas se forman hoy en el mundo se basa en opuestas. Creo que si Estados Unidos ha sido capaz de movilizar una verdadera coalición, las sanciones hubieran sido colectivas e internacionales y no unilaterales. Estos intentos no tendrán éxito, especialmente con la emergencia de nuevos polos en el mundo. Algunos opinan que formar una alianza en contra de las políticas unilaterales de Washington y que incluya a Irán y a otros países a lo largo del mundo se ha hecho una realidad. Estos dicen que si Estados Unidos pudieran formar una coalición internacional contra Irán, ellos hubieran emitido las sanciones por medio de una resolución internacional en lugar de haberlo hecho unilateralmente. Aún más, se ha hecho evidente la divergencia de posiciones entre Washington y los países europeos aliados y otros países como China y Rusia, hecho que demuestra, según los observadores, la contradicción del dominio político estadounidense. El fracaso de este proyecto es un fracaso esperado, ya que no discutió el tema fundamental de las sanciones máximas o las llamadas sanciones a Irán, lo que significa que la respuesta iraní, la estrategia iraní o las respuestas iraníes fueron por la falta de solución al problema esencial. Cualquier respuesta desde el principio habría sido el resultado de estas sanciones y el resultado de estos intentos representados por el estrangulamiento iraní y la declaración de la guerra del hambre contra Irán que ha sido declarada. Y los iraníes dijeron desde el principio que no lo van a permitir. La seguridad de la navegación se enfrenta a una nueva realidad, señalan los analistas, ya que Irán confirmó su postura de superioridad y fortaleza sobre la navegación en el Golfo por medio de su respuesta práctica y contundente contra cualquier transgresión que haya sucedido o que pueda suceder. Y a pesar de que Tejerán afirmó en más de una ocasión que no quiere guerra, sin embargo sus mensajes a Washington fueron claros y directos. No cederemos en la defensa de nuestras aguas y de nuestra seguridad nacional.